Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se picia y se creen que ganan, tengo una noticia Ella no suelta na na na, dice na na na, que no hay na 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 Ella no suelta na na na, dice na na na, que no hay na 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 Pégate, que la noche está empezando, pégate, relojense conmigo Pégate, que la noche está empezando, pégate Ella me dice na na, lo que sí, ella na na, pero si eres judía, nos vamos con la parte de atrás Y no diga más na, que te quiero callar, pégate, callar, pégate